Música No, al contrario, yo estaba aquí, yo sentí Yo sentí un canazo, yo dije Yo pensé también Yo estaba parqueando No sé, pero no hay ni lujo, eh No hay ni lujo, eh Y la gente está bien entesa porque tenemos que ir buscando que se cargan Un empujoncito que se caiga y se caiga ese poco del día Así que me está hecha Parque, estamos más ahorita ¡Wow! Wow Wow Gracias por ver el video.